Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca Y el que tenga el pecho late Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Ella tiene no y no debo mirarla que esto no es un juego Mi corazoncito me dice no es nada una gana al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale Porque ella es la culpable de que yo no duerma Y si me duermo la veo en sueños y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor Y me pindo en la cama solito con ella solito Y chuparle como un caramelo su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo su cuerpo todito Ella es la culpable de que yo no duerma y si me duermo La veo en sueños y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor O que lo diga mi hermano Elkin Javier López Como lo quiero igual que a este La mesa Jesús Alejandro y Juan David Gutiérrez Los amores de marco Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ya tienes novio y no debo mirarla que eso no es un juego Mi corazoncito me dice no es nada una gana al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale Porque ella es la culpable de que yo no duerma Y si me duermo la veo en sueños y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor Ay, 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 ay José Jorlin El hijo de mi bello rincón Allá en Fonseca de mi corazón